Mira a mis ojos y verás ¿Qué siento por ti? Y explorar en tu ser Y hallarás, no buscarás más Dime qué sientes mi calor Y qué correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Mira a mis ojos y sabrás Que nada te oculta Soy como tú eres Tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime qué sientes mi calor Nada quiero Más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Ni otro que Te amé Así No hay lugar Si tú no estás No te quiera Estar contigo No hay lugar Te amé Más que tú Todas tu Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Luchar por ti, sufrir por ti Lo haría así, morir por ti Sabes que sí, todo lo que hago Lo hago por ti Sabes que sí, todo lo que hago